Mesa de ayuda es una aplicación que permite realizar pedidos a diferentes áreas de la organización. Como por ejemplo, solicitar un certificado de trabajo al área de recursos humanos, soporte técnico al área de TI, lista de precios al área comercial, entre otros. Es ideal para controlar y realizar seguimiento a todos los pedidos a diversos departamentos. También cuenta con un valor agregado que es la de medir el tiempo de respuesta de cada responsable, como para identificar cuellos de botella en la empresa y poder tomar acciones para ser más ágiles. MDA representa un valor agregado a su inversión de Office 365. Simplifique sus procesos hoy mismo. Contacta ya con login del Grupo OLAM.